De los lentes a las niñas y los niños dentro del programa Ver Bien para Aprender Mejor. En este evento se están entregando mil lentes, en el anterior entregaron mil trescientos. En el estado hemos entregado ya más de cien mil lentes a los niños y a las niñas. Somos el estado que más ha entregado lentes. Y esto pues cambia la vida inmediatamente del niño a la niña y de la familia. Porque, pues como todos sabemos, como tú mismo sabes, utilizar lentes. Ver bien implica también el cambio de la percepción de la realidad. Y bueno, el poder leer ya sin problemas, el poder estar en cualquier lugar en el salón y tener que acercarse al frente para ver el salón, es un cambiarle la vida a los niños y a las niñas.